¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Raminoff está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Vemos a muchos pacientes con arañas vasculares. El término médico se llama telangiectasias. Lo que son son pequeñas venitas que se notan en las piernas. Para la mayoría de nosotros realmente no nos gusta su apariencia. La terapia más común es una terapia llamada escleroterapia en la que inyectamos un poco de sustancia usando una pequeña jeringa directamente en la vena. Este tratamiento requiere una serie de terapias como de 3 a 6 en total. Los pacientes salen de aquí inmediatamente después del procedimiento con tal vez una curita o dos máximo. Para más información por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. thể internal 3 agente. Te propagaciones. Te Vog撥. Te Blake. Te Te Gracias por ver el video